Santa Cruz tiene un nuevo comandante departamental de la policía y hoy para nosotros es un gusto, un honor poder hablar con él porque hay muchos temas que se deben tocar y queremos además conocerle en esta nueva faceta. Quiero dar la bienvenida al coronel Orlando Vladimir Ponce Málaga, comandante departamental de Santa Cruz. Coronel, un gusto tenerle con nosotros. Buenos días, un agradecido por la invitación. Buenos días también para usted y bueno, ya no más comienzo consultándole acerca de estos temas que preocupan. Pensaba usted que nosotros hablando con una familia nos ha contado que en su barrio, en lo que va del mes de marzo, hay más de 10 robos ya. Este es un tema que seguramente es recurrente siempre, pero hoy particularmente se ha visto que está en aumento. ¿Se podría decir? ¿Cómo lo ve usted, coronel? Bueno, sí, son incidentes, como usted bien dice, recurrentes. Sin embargo, las semanas pasadas, como es de conocimiento general, se ha lanzado el plan de seguridad ciudadana en mi barrio seguro. Este plan básicamente tiene la innovación de que para generar los plans operativos se recurre al vecino. El vecino es el que genera la información para poder contextualizar la problemática delincuencial. Es por eso que nos hemos basado en esta información para realizar estos operativos, los cuales según las estadísticas nos muestran han tenido bastantes resultados positivos. Esta innovación tiene que ser fortalecida, tiene que ser extendida a los diferentes barrios y a las diferentes provincias. La participación del vecino es bastante importante para nuestra acción al policía. Es decir, el rol del vecino ahora, en estos tiempos, es crucial, coronel. Es fundamental. Sin la participación de la ciudadanía, la policía prácticamente muy poco puede hacer. La seguridad ciudadana es una tarea de absolutamente todos los bolivianos, principalmente de las autoridades, obviamente. ¿Y qué debe hacer el vecino, coronel, para no confundirse también? Porque hay una pequeña línea en la que el vecino no debe incurrir, traspasar. Me refiero a que muchas veces se quiere hacer más de lo que se debe. ¿Hasta dónde debe llegar el accionar de los vecinos? Los vecinos se constituyen en nuestros oídos, en nuestros ojos. Somos los que tienen que brindarnos solamente la información. La cuestión operativa es netamente un accionar de tipo policial. El vecino nunca debe ponerse en riesgo. Nosotros somos los llamados a eso. ¿Cuál es el principal desafío, coronel, que usted ve de aquí en más, ahora que usted está a cargo de la institución Verde Olivo? Bueno, la problemática en lo que se refiere a la cuestión delictiva en Santa Cruz es bastante compleja. Ustedes bien conocen que hay ciudadanos extranjeros que han traído sus modus operandi a nuestro medio. Entonces tenemos que combatir principalmente enfocados en ello. Tenemos que buscar mayores elementos que nos permitan desarrollar mejor nuestro trabajo, recurrir a las autoridades para una mejor dotación, la cual va a ir en beneficio directo de nuestra ciudadanía. Son bastantes ámbitos los que hay que tocar. Sin embargo, estamos predispuestos a asumir este reto y desarrollarlo con la mayor responsabilidad. Bien, hace un momento ya hablamos de estos 10 robos que le comentaba yo al principio de este barrio. Usted ha recibido, me imagino ya en este tiempo que está a cargo de la institución, reportes también. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención es el recurrente consumo de bebidas alcohólicas en algunos sectores. Seguimos en pandemia, ustedes saben que las medidas de bioseguridad se tienen que mantener. Sin embargo, con bastante extrañeza he visto que no, que hay bastante gente que se está reuniendo, está consumiendo bebidas alcohólicas, lo cual conlleva a una serie de actitudes y actividades de tipo delincuencial en muchos casos. Bien, esperemos que la población tome conciencia, coronel. De verdad que la gente tiene que aprender y la gente tiene que poner de su parte. También hemos visto que la policía sola no abastece y no se puede. Hay que trabajar en conjunto tal y cual usted lo está plasmando ahora. Yo le quiero agradecer por estos minutos. Ha sido muy importante poderlo conocer en persona y también saber que contamos con un nuevo comandante departamental que está trabajando junto a la institución Verde Olivo por el bienestar de los cruceños. Muchísimas gracias. Expresar mi compromiso sincero a la población cruceña de que vamos a poner el mejor empeño, lo mejor de nuestra experiencia adquirida durante 31 años de servicio en la policía boliviana, en beneficio de nuestra sociedad. Es un compromiso real. Bien, le agradezco mucho. Que tenga muy buenos días y mucho éxito en sus funciones. Muchísimas gracias. Quiero pedirle que nos acompañe, por favor.